Es un honor para mí caminar por estos antiguos caminos de Raura y saber que mi abuelo Rubén Frendea Núñez con el puente Frendeda cambió la historia del municipio de Pandi y generó de calidad de vida a los colonizadores de los hoy municipios de Venecia, San Bernardo Cabrera e Icononso porque estos municipios hijos de Pandi, Cundinamarca, Colombia Qué bonito recorrer la historia de los caminos transitados a Lomo de Mula por nuestros abuelos en busca de nuevas tierras, nuevo futuro Gente que venía de Boyacá, Cundinamarca, Tolima Y todavía se conservan estos caminos en buen estado Al taparlos y volverlos carreteables Se entierra la historia de aquellas épocas a Lomo de Mula